Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Félix Valdés. Gracias, presidente. Tengo la satisfacción como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de presentar dos proyectos que tienen media sanción ya del Honorable Senado de la Nación y que fueron mandados por el Ejecutivo y que gracias al acuerdo que pudimos tener con el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Facundo Suárez Lastra, Mario Negri y Cristian Ritondo, hoy podemos estar tratándolo sobre tablas. Debo decir que los proyectos, por un lado se crea el proyecto de ley del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur, y el segundo es la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina. La iniciativa legislativa para la Constitución del Consejo Nacional expone que para Argentina la única vía concebible para la recuperación del ejercicio de la soberanía es la pacífica y la diplomática. Con decisión política, con especialistas en la temática, diversidad partidaria y de género, para defender un espacio que nos pertenece a los 44 millones de argentinos y argentinas, el Consejo, según reza Daniel Firmus, el secretario de Estado que concibió esta idea, estará dirigido por el Presidente de la Nación y conformado por el Ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Malvinas de la Cancillería, y un diputado y un senador designados por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria. Además, lo integrarán el gobernador de Tierra del Fuego, dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia, y un representante de los excombatientes en la guerra del Atlántico Sur. Estamos convencidos que las verdaderas políticas de Estado trascienden los gobiernos para transformarse en gestiones efectivas y proyectarse hacia las generaciones futuras. En ese sentido, presentamos el proyecto con el objetivo de consensuar estrategias y políticas que busquen reivindicar los derechos argentinos sobre el territorio de las Islas Malvinas, Georgias y San Luis del Sur y de sus respectivos espacios marítimos, en virtud del principio de integridad territorial y de la igualdad soberana de los Estados. La defensa de la soberanía, el interés nacional, el amor a nuestra patria y la lucha contra el colonialismo nos conducen a sostener una política exterior soberana. En este contexto, la cuestión malvina es una deuda de nuestra joven democracia y además revisten una vital importancia como valor económico en recursos naturales renovables y no renovables. Además, resaltamos las actividades de transporte marítimo y fluvial, las tareas portuarias e industriales, el desarrollo de trabajos de investigación científica y tecnológica, proyectos vinculados al turismo y la recreación y acciones en materia de defensa y seguridad. El presidente Alberto Fernández ha reafirmado en su discurso de asunción presidencial el 10 de diciembre de 2019 el más firme compromiso de la Argentina con el cumplimiento de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y a la vez que anunció que se trabajará de manera incansable para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y San Luis del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes. Y agregó, no hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI. Defenderemos todos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la Antártida y sus recursos naturales. Y para finalizar, reafirmó que la cuestión de las Islas Malvinas es un tema prioritario de política exterior argentina que refleja un mandato constitucional y se traduce en una política de Estado. Por otro lado, celebramos el proyecto de ley que determina la prolongación natural de la plataforma continental de la República Argentina a través de la demarcación precisa de las coordenadas. La iniciativa nos convoca como argentinos y argentinas y es el fruto de muchos años de trabajo e investigación, presidente. La verdad que esto sí que es una verdadera política de Estado de Argentina y que demuestra que la continuación en las mismas sosteniendo las personas que se definieron en un primer trabajo desde el año 97 hubo mucho trabajo técnico y científico para poder demarcar hasta dónde se prolonga el territorio argentino bajo el mar. La Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA dirigida desde ese año 98 por Frida Armas quien siempre dice que el mejor premio Nobel solo no hubiera podido hacer el trabajo porque es un trabajo que solo puede hacerlo un equipo hidrógrafos, oceanógrafos, geólogos, cartógrafos, especialistas en sistemas de información geográfica y abogados. Y que fue creada por una ley, la 24.800... Ya termino, señor presidente, estoy explicando. Son dos leyes en esta locución. Fue creada por la ley 24.815 en marzo de 1997. Una gran prolongación territorial bajo el mar y era una inversión política realizar los estudios necesarios para determinar la extensión con el fin de consolidar nuestros derechos y soberanía. La ley nos permite tener más seguridad jurídica porque la demarcación perfecciona nuestra seguridad jurídica y consolida, por lo tanto, nuestros derechos. El presente proyecto busca reafirmar de manera definitiva los derechos argentinos sobre la plataforma continental y sus riquezas naturales y minerales, hidrocarburos y especies animales. La presente legislación busca aprobar el resultado del trabajo desarrollado por la COPLA desde el año 1998 y que permitió que la Argentina realice ante Naciones Unidas la presentación completa del borde exterior del margen continental. La Comisión del Límite Exterior de la Plataforma de las Naciones Unidas fue la encargada de estudiar la presentación argentina y finalmente comunicó el resultado. Una extensión, señor presidente, exactamente de 1.782.500 kilómetros cuadrados. La extensión de la plataforma continental tiene importantes implicancias económicas, ya que la Argentina tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los recursos de su plataforma continental, minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. El límite otorga seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de gas y petróleo u otros minerales, así como la recolección de especies tales como las vieiras. La riqueza actual potencial de recursos invita a futuras inversiones y auspicia el impulso al crecimiento económico del país. El trabajo técnico, científico y jurídico de tantos años a través de gobiernos distintos y el presente proyecto nos advierte sobre un país bicontinental que se extiende desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Están ubicando a Ushuaia en la mitad de su recorrido, señor presidente. Celebro este logro... Diputado, le pido que vaya redondeando, por favor. ...de la legislatura, extensión y soberanía territorial y prevé un auspicioso impulso al crecimiento económico del país. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.